Bueno, hemos elegido este objeto que es una camiseta de fútbol y que de alguna manera representa dos cosas que para nuestro hijo es muy importante. Una de ellas es que es una actividad que él realiza, que él hace que se le da bien y que le divierte mucho y en su tiempo de ocio personal, pues ocupa un espacio muy importante para él. Sí, la segunda razón es que representa la normalidad, la normalidad de un niño que hace un deporte con otros niños de su edad, con sus iguales, que esa sensación de pertenencia al grupo es importante y que, como cualquier otro niño, se alegra cuando marca un gol o cuando ganan el partido o se pone triste si pierde por goleada. Entonces, independientemente que sea un niño de acogida o un niño biológico, el poder disfrutar con esta actividad.